Música Sé que no creerías que me la paso todo el día pensando en cómo voy a ser Si no sabías no aguanto las ganas de tenerte aquí otra vez Sé que no creerías que me la paso todo el día pensando en cómo voy a ser Si no sabías no aguanto las ganas de tenerte aquí y aquí Solo quiero que tú y yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más Yo solo quiero que tú y yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más Tiger Swag Siempre so clean, siempre so fresh Con un tabaquito bajando el estrés El original soy yo y como vuelo hay 10 Sigo en fire como un verano en San Andrés Tienes vaca que lo vamos, celular apagamos Hoy para nadie estamos, súbete que nos vamos Me gusta lo que lo doy y ella sabe quién soy Convertimos la cama en la mansión Yo solo quiero que tú y yo tengamos algo más Yo solo quiero que tú y yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más Tú y yo encima de mi cama, y el con piel hasta por la mañana Bien pa' acá que nos vamos, celular apagamos, hoy para nadie estamos Súbete que nos vamos, me gusta lo que le doy, ella sabe quién soy Y convertimos la cama en la mansión playboy Si no creerías que me la paso todo el día pensando en cómo voy a ser Si no sabías, no aguanto las ganas de tenerte aquí Y solo quiero que tú y yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más Yo solo quiero que tú y yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más Yo solo quiero que tú y yo tengamos algo más Desde No Name Studios Fade con el tigre El tigre con Fade Yo tengamos algo más Podemos guardar el secreto y tú y yo tengamos algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!